Gracias Paula y por supuesto esto es a propósito de las elecciones que se desarrollaron ayer en todo el territorio argentino, las legislativas 2017. Estamos con Santiago Polop, él es docente de ciencias políticas y con él vamos a estar tratando de analizar este mapa, cómo se está presentando en el día después de las elecciones. Santiago, gracias por estar acá. No, por favor, gracias por la invitación. Siempre es un gusto hablar con vos para que nos des un poco una mirada un poco más clara respecto a las cuestiones políticas, en este caso respecto a cómo queda este mapa político del país después de los resultados que obtuvimos. En términos digamos estrictamente numéricos, la composición de las cámaras se vuelve más favorable lógicamente al gobierno nacional que es el gran fortalecido de todo esto, no logra la mayoría absoluta, sin embargo, digamos, es decir, en términos de los procesos que van a recurrir las leyes o demás discusiones que se dan dentro del parlamento, el gobierno todavía deberá recurrir a algún sistema de alianzas, lo cual no le ha resultado mal en estos dos años donde todavía le era más desfavorable digamos la composición de las cámaras, lo que hace prever que va a ser todavía más fácil digamos la discusión o el avance de los proyectos del gobierno nacional tanto en diputados como en senadores. En senadores específicamente la mayoría la compone el bloque PJ Unión para la Victoria, pero ¿hay ahí una posibilidad de que haya un quiebre? Está medio tirante esa relación, ¿no? Está tirante, porque digamos dentro del peronismo me parece que es lo que está tirante, ¿no? Me parece que hay... el peronismo está por un proceso revulsivo, ha quedado claro, digamos, en estas elecciones que los gobernadores peronistas, las provincias peronistas próximos al gobierno nacional, es decir, que se han identificado de pronto con las políticas y con la forma de hacer política del gobierno nacional han sido los grandes perdedores. Le pasó a Urtubey en Salta, le pasó al propio Schiaretti aquí en Córdoba, ¿no? Es decir, la forma de ese peronismo edulcorado, le digo yo, es decir, desapasionado, perdiendo me parece ciertos principios o ciertas formas políticas del peronismo e intentando homologarse a la forma o a la estructura política que representa Cambiemos, me parece que en la cuenta final está resultando claramente desfavorable, ¿no? Eso se traslada, lógicamente, como vos decís bien, al Senado de la Nación, donde ahora tal vez la figura de la expresidenta sea una figura central. Sin embargo, digamos, parte ya del peronismo que está presente en ese Senado ha decidido o ha mutado, digamos, a acompañar este proceso político o la fuerza política del gobierno nacional. Digo, en eso está la tensión, digamos, entre un peronismo que va perdiendo, me parece, sus rasgos identitarios y se transforma en pura pragmática. Yo creo y considero que el gobierno nacional, la fuerza política de Cambiemos, es pragmática, es una teología política, pero una pragmática muy clara y creo que el peronismo o parte del peronismo del país entiende o quiere entender, digamos, que lo que ellos necesitan hacer es ser igualmente pragmáticos, ¿no? Es decir, es pura decisión, pura burocracia, digamos, decisional. Y me parece que eso le funciona bien al partido de gobierno, al partido Cambiemos, pero no al peronismo como fuerza política. Y queda un híbrido, en definitiva. Queda un híbrido. Entonces, digo, si uno observa, por ejemplo, la campaña de Unión por Córdoba aquí en Córdoba, lo que se notaba incluso en los expuestos de campaña, uno decía, bueno, votarnos a nosotros no es votar en contra de Macri y el otro decía, votarnos a nosotros es votar en contra de Macri. Los mensajes eran tan opuestos que si la decisión era puramente pragmática, uno tendría que haberse preguntado por qué el votante no... Si el gobierno provincial dice que no es lo otro del gobierno nacional, por qué no votar directamente al gobierno nacional y votar por el gobierno local. No se entendía, digamos, cuál era la lógica del mensaje. Era tan contrariado que al votante o al supuesto votante de Unión por Córdoba se le representaba incluso mejor votar al partido que se sabe que iba a ganar. ¿Por qué votar un partido que se iba a perder si se identifican de la misma forma? De cualquier manera, Santiago, el comportamiento electorado también es materia de análisis en este sentido, ¿no? Yallora consiguió un poco más de votos de los que había conseguido las PASO. El caso de San Luis también es emblemático en este sentido. ¿Cómo dio vuelta? ¿Cómo revirtió los resultados, Rodríguez Sá? Ahí yo creo que lo que pasó con Rodríguez Sá, los puntos demás de Yallora tienen que ver con algún porcentaje que se desplace, los partidos que no alcanzaron las PASO, migraron en parte al peronismo. Pero, digamos, los que sacan más de 5 o 6 puntos sobre las PASO es Baldassi, no es Cambiemos. Que también una campaña extraña, la del pródigo, sin haber hablado. Una campaña ausente. Una campaña ausente, una campaña apelando al spot, al Emirato, ni siquiera al argumento, logra los números que logra. O sea, para mí que me gusta pensar la política desde otro lugar, es una cosa, en primer lugar, que me genera cierta tensión. Porque se puede hacer ganar una provincia con un 50% de los votos sin proponer un argumento. Y por el otro lado, es un desafío para pensar un poco la política de este tiempo y cómo se construye la subjetividad política. Es decir, ¿a qué apela una estructura política como la de Cambiemos para incentivar al votante? Y está claro que no apelan al argumento, no apelan a la reflexión, sino que apelan a emotividades. Es decir, a generar cargas emocionales en los sujetos que le van a acompañar con el voto. Sea el odio o el rechazo a lo otro, a lo diferente, sea local o peronista, el sindicato, el gremio, los docentes, los trabajadores. Es decir, siempre hay un otro a quien odiar. Pero también, como el proyecto ese de escatología, le digo yo, del universo mejor por venir o el paraíso por venir. Ya viene lo mejor, es el segundo semestre, ya va a llegar, ya lo vamos a alcanzar, vamos a ir todos juntos. Estamos mal, pero vamos bien. Claro, vamos a estar mal, pero vamos. Entonces siempre hay, digamos, un tiempo que va a ser mejor, pero siempre hay algo que lo evito que lo lastra. Vuelvo a decir, los sindicatos, los calos, los partidos de izquierda, los mapuchelos. Siempre hay algo que está obstaculizado y que siempre lo va a obstaculizar porque en la lógica, digamos, de las políticas públicas que implementa Cambiemos, hay ganadores y hay perdedores. Entonces no es que se va a llegar todo juntos. No, algunos van a llegar y otros no. Eso es lo que diluye muy bien el discurso político de Cambiemos. Diluye que algunos no van a llegar porque la lógica de sus políticas públicas hace que unos ganen y otros pierdan. Como lo haría cualquier política pública o cualquier política pública produce eso, pero ellos evitan enunciar eso, ¿no? Se mantienen como en el plano de lo abstracto. Evitan decir quiénes son los beneficiados o los contrarios con su tipo de... A nivel de propaganda política les está funcionando y muy bien. Extraordinariamente bien. Eso sin dudas. Extraordinariamente bien. Por eso digo, eso es lo que hay que pensar y estudiar muy bien de las posiciones críticas, creo, cómo ha mutado la construcción de la subjetividad política, ¿no? Por eso que decíamos, no hace falta un argumento, no hace falta reflexionar sobre lo que está pasando, sino lo que hace falta es apelar a una emotividad. O sea, yo te miro a los ojos y te digo, acompañame, vamos juntos, vamos... Y generarte ese deseo, esas ganas de... No se sabe cómo, pero te genera el deseo de... Entonces es una lógica muy sensual, digamos, la de Cambiemos. Santiago, por último, es imposible no hacer referencia al caso Maldonado porque estuvo presente en toda esta campaña, implícita o explícitamente en algunos casos. ¿Cómo crees vos que termina influyendo en definitiva? Yo creo que no influyó, digamos, en el votante. Lo digo desde un lugar casi de tristeza, ¿no? Porque, digamos, si uno entiende, digamos... Primero por lo que generó el hecho de la muerte o ya la desaparición forzada, como estaba caratulada la causa de Santiago Maldonado, inmediatamente generó una reacción defensiva desde el Gobierno Nacional y desde esas subjetividades políticas que apoyaban, digamos, al Gobierno Nacional. Y uno vio emerger de pronto un rechazo, una negación inmediata al otro que estaba, digamos, en el caso de Santiago Maldonado, solidarizándose con una causa, ¿sí? Que la hizo suya y que estaba, digamos, defendiéndola. Entonces el comentario era, bueno, pero ¿qué tenía que estar haciendo ahí, no? O inmediatamente desplazar, digamos, la posibilidad de que hubiera participantes directos o, digamos, o responsabilidades penales directas de parte del Estado Nacional y civiles también. Y sacarlo de ese lugar y proponer que en realidad el culpable era él por estar ahí o que en realidad no estaba ahí o que esto era todo, digamos, parte, como decíamos recién, ¿no? De esos sujetos malvados que impiden, digamos, el desarrollo de la modernización de la Argentina, etcétera, etcétera. Entonces, paradójicamente, digamos, uno ve que ese discurso sale fortalecido porque en Chubut gana, cambiemos. Elisa Carrió, la diputada Elisa Carrió, después de las cosas que dijo en los días previos sobre Santiago Maldonado, sobre el cadáver y demás, saca más votos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, es un discurso, emerge un discurso en donde lo que prima es el egoísmo y es la no preocupación, la no solidaridad con el otro y por el otro. Entonces, ciertamente, es un momento, creo, difícil para pensar la política en términos de solidaridad, para pensar fuera, digamos, de los egoísmos. Yo creo que la lógica política de que cambiemos hace primar al egoísmo individual por las responsabilidades colectivas. Y ciertamente que para construir una política o una alternativa política es más difícil, pero lo hace más difícil. Dejamos mucha tela por cortar estas elecciones. Este es un primer análisis que te agradecemos mucho, Santiago, por tus palabras y por tu mirada respecto a lo que está ocurriendo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias.